de nuestro país, a todos se nos enerva la postura, ¿no? La postura cuando somos peruanos y patriotas y queremos la paz para nuestro país. Pero bueno, vamos a dejar el tema de Dinamo Albuarte que esperemos vuelva a dar un comunicado que realmente nos genere sensación de tranquilidad y seguridad. No que nos confunda más y que nos sintamos ignorados y que el dolor que pasa a la gente acá peruana, la sensación es de que no le importe, pues. Pero bueno, vamos a cambiar el tema porque ahora voy a hablarles de nuestra salud. Y yo quisiera preguntarle a todas las amas de casa si en su día a día no les gustaría contar con utensilios de buena calidad. Ollas, señores, ollas, que vamos a ver en unos momentos porque ahora nos vamos a ir a hablar todavía de nuestra salud con Santa Natura que se encuentra acá nuestro querido José Antonio Quispe en el CER para que nos cuente de este maravilloso producto de colágeno hidrolizado de Santa Natura. Por supuesto, así es, mis queridos amigos. Muy buenas tardes. El día de hoy es fundamental que nosotros, en primer lugar, cuidemos nuestra salud al 100%, pero preocupémonos más por nuestra masa. O sea, no huesos, sin nuestro hueso no podríamos no solamente ni caminar, sino hacer diferentes actividades cotidianas que lamentablemente algunas personas están dejando de hacer por los problemas de osteopenia, osteoporosis y fracturas que están ahí escondidas. Y justamente, querido José Antonio, hablando de las amas de casa que nos están mirando, debo de hacerle la siguiente pregunta importante. ¿Usted ha notado que realizar actividades cotidianas le pesan más que antes? ¿Sabía que puede deberse al déficit de colágeno? Hoy estoy con nuestro querido José Antonio, como yo lo presenté, nutricionista de Santa Natura, quien nos explicará más sobre el tema. Pero también vamos a ir con el primer punto, José Antonio, que es ayudar a aumentar la densidad ósea. ¿Esto es cierto? ¿Ayuda al colágeno? ¿No? Completamente cierto, porque el colágeno viene de un término que significa asociar, o sea, pegar nuestras células. Nosotros tenemos células en los huesos, unas células positivas que son los osteoblastos que fijan el calcio y los osteoclastos que rompen las células del hueso. Obviamente tiene que haber un equilibrio, pero el colágeno se encarga de, como nuevamente indico, y hay que recalcarlo bastante bien, asocia y fija todas las células positivas que tenemos en nuestros huesos para evitar a futuro la osteoporosis. ¡Qué maravilla! Pero también otro punto importante, que es que sea hidrolizado lo hace más fácil de consumir. Por supuesto, hidrolizado, mis queridos amigos, significa que es prácticamente predigerido, y nosotros cuando lo consumimos se va, no solamente se va a digerir correctamente bien nuestro estómago, sino que se va a absorber en su totalidad. Estamos hablando de un 90%, prácticamente todo, y va específicamente a la zona que más lo necesitamos. Si tenemos un problema en las rodillas, va a las rodillas, porque ahí hay una zona de estrés de por sí, que necesita el colágeno, pero como volvemos a recalcar, tiene que ser hidrolizado. O sea, no gasten su dinero si es que van y les dan un producto que no sea hidrolizado. ¡Maravilloso! En este caso, maximicemos nuestro recurso. Ya lo sabe, señora, el colágeno es pieza importante en nuestro cuerpo para vernos radiantes, lucir un cabello largo y sano, y sobre todo, sentir que aún podemos hacer nuestra rutina diaria sin molestias ni dolor. Como siempre, nuestros amigos de Santa Natura, hoy nos traen la solución. Bueno, cuéntame qué tienen que hacer las personas que nos están mirando, José Antonio, para que tengan ya mismo, ahorita en casa, colágeno plus hidrolizado de Santa Natura. Bueno, amigos, amigas, si ustedes ya se decidieron a no estar con dolores, no tener los antecedentes, por ejemplo, en el caso de la familia, mamá que ha tenido un problema de fractura, la hermana, la abuelita, y que probablemente alguno de ustedes lo va a tener, desde el día de decidirse consumir el colágeno hidrolizado, como nuevamente indicamos, pero con el tratamiento completo para huesos, tendones y articulaciones fuertes. Un tratamiento integral que implica el colágeno plus de Santa Natura, asociado al Cartimix, para reforzar nuestros tendones, ligamentos, y obviamente también nuestros músculos, por supuesto. Y los amigos y amigas que adquieran este tratamiento integral, se van a llevar un mes más gratis de colágeno plus hidrolizado a casa, definitivamente gratis, sin ningún tipo de condicionamiento, pero en este caso con las propiedades maravillosas, de los componentes como el maíz morado, capacidad antioxidante, también la vitamina C, el camucambo. ¡Qué maravilla, querido José Antonio! O sea, es completo, completísimo, y por supuesto inicio de tratamiento. Ya lo sabe usted, señora, en casa, si desea acabar con esos dolores en sus articulaciones, y retrasar el paso de tiempo, esta es la oportunidad que esperaba, señores. Dígale adiós a la degeneración y dele la bienvenida a la reestructuración de sus tejidos con colágeno plus de Santa Natura. Y marque ahora los números que aparecen en pantalla, pero márquelos ahorita, en este momento, para que se lleve tremenda promoción. Muchas gracias, querido José Antonio. Sí, y también, ah, por favor, ahí no queda la cosa. Ajá, falta más. La primera llamada, así que, mis queridas amigas, apúrense, se va a llevar también la maca gelatinizada. ¡Qué maravilla! Que regula, que regula las hormonas para evitar justamente estos problemas de huesos, y aparte de energía, tanto para hombres y para mujeres. Gracias, querido José Antonio, por tremenda información. Pero bueno, señores, vamos a cambiar de tema y nos vamos de inmediato a un...